La jueza Penny Azcárate rechazó la solicitud de Amber Heard para iniciar otro juicio en contra de Johnny Depp al dictaminar que no, no hay, no existe ninguna prueba de fraude o mala conducta de un miembro del jurado que, según la defensa de la actriz, habría mostrado irregularidades. El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio, argumentó la jueza Azcárate dejando en claro que tanto Depp como Heard fueron interrogados y aceptaron desde un inicio a todas las personas que estarían dentro de este caso que ha quedado cerrado y donde Amber no se ha podido librar del pago de 10.35 millones de dólares a su ex marido. Quien, por cierto, se reportó que mediante su comunidad Never Fear Truth donó 800 mil dólares, más de 16.6 millones de pesos a varios hospitales de Estados Unidos. El dinero es parte de lo que Johnny Depp ha recaudado con su colección virtual de obras de arte conocida como Tokens No Fungibles y que hay quienes creen que se trata también de una indirecta hacia Heard, quien se comprometió sin cumplirlo a donar 7 millones de dólares a la misma causa. Pero las noticias de este mediático pleito no acaban aquí, pues de hecho, la cadena de televisión NBC acaba de confirmar que el próximo 20 de julio va a sacar un documental titulado A Marriage on Trial, Johnny Depp, Amber Heard and Truth in the Age of Social Media, donde a lo largo de 30 minutos se va a analizar el papel que jugaron las redes sociales, sobre todo TikTok, en el veredicto y lo que esto podría implicar para otros futuros casos. Aquí comentábamos esto, qué curioso, aquí comentábamos esto, el impacto que tenían, que estaban teniendo las redes sociales en el juicio y que muchos además pues negaron.